Buenas tardes, como ustedes pueden observar, así ven los pireros del acarpio, se vienen ahora a lugares apartados de la ciudad a fumar marihuana, por ejemplo ahí tenemos un pirerillo ahí, marihuanillo, no podemos apreciarlo mucho porque está bastante largo, pero conforme va avanzando el tiempo, vamos a ir acercándonos, ande, me dice el payaso, oiga la gravedad de boca, esa boca sabe que, puta, hay que echarle insecticida, vamos acercándonos, vamos acercándonos, ya estamos a escasos 25 metros, con las paladitas, no nos podemos acercar mucho porque este chico es muy, muy arrecho y anda acá, mandarse un suco, suco que se llama, no, 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 este, vacilando nada más, ahora sí, nos vamos acercando a Betancur, Betancur que te llamas, no, decime unas paladitas aquí para la cámara, mamá yo no vendo piedra, os voy a llamar a la policía, jale, jale, piedrero, jaja, disculpe, él me dice que yo consumo piedra, pero, como podemos observar, observar, él tiene un rostro detalladamente ya consumido por la heroína, la piedra, unas paladitas, señor, con este viejo te se hace famoso, yo no vendo piedra, madre, no, 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 es que tampoco somos policía, ni la OIJ, nada más, estamos queriendo saber, cómo haces para consumirla, mejor tanto yo voy a atravesar mi teléfono, sabe, tranquilo, para, para no hablar más, hable, hable, hable todo lo que quiera, hable, 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 ya, ya no habla nada más, bueno, antes de todo, vamos a quitar la mirada del indigente, observemos el paisaje, a lo largo, va, que todo no sea esta, ahora, ahí vemos un palo de almendro, que se grabe él, a ver quién tiene,